Voy a cantar el tango Arráncame la vida del gran compositor Agustín Lara En esta noche de frío de duro, tierno y perdón llegan hasta el cuarto frío llenas de la rama En esta noche de frío de duro, tierno y perdón llegan hasta el cuarto frío llenas de la rama Arráncame la vida con el último beso de amor Arráncala toma mi corazón Arráncame la vida Arráncame la vida y si acaso te hieren dolor a decir de no ver porque al fin tus ojos pero no llevo yo la canción que quería de la lengua cantar la llevaba escondida la llevaba en el alma de la lengua del mar Arráncame la vida con el último beso de amor Arráncame la vida y si acaso te hieren dolor Arráncame la vida y si acaso te hieren dolor a dejar de no verte porque al fin tus ojos me lo quiero y si acaso te hieren dolor y si acaso te hieren dolor